Música Bien amigos televidentes a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía Muy buenas tardes compañera, la escuchamos Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra Nicaragua Esta Nicaragua de paz y bien, esta Nicaragua de fe y de confianza en Dios Esta Nicaragua que construye unidad, unidad y unidad, unidad para ir adelante en victoria En victoria de la fortaleza del Espíritu, en victoria del pueblo de Dios, en victoria de nuestro pueblo que le bendicen todo tiempo Y que de continuo tiene alabanza en la boca Esta Nicaragua donde cada uno de nosotros invoca cotidianamente, mañana y tarde, a Jehová A Dios nuestro Señor, gloriando nuestra alma Y sabemos que engrandecer a Dios nuestro Señor Exaltar su nombre, ser oído, alegrarnos Saber que cuando le vemos nos llega la luz, somos alumbrados Saber que nos libra de cualquier aflicción Que su ángel acampa alrededor de los que le aman Que su ángel, que Dios mismo, defiende a los que le aman Dichoso, dice el Salmo 34, el hombre que confía en Dios Dichoso el hombre que le ama Nada falta a los que le aman A los que confían en Él Nada Los que buscan a Jehová No tienen o no tendrán falta de ningún bien De verdad, nosotros invocamos a Dios mañana y tarde Para fortalecer en nuestra Nicaragua Los caminos de unidad, de fraternidad, de hermandad, de paz y bien De construcción de victoria, del bien De victoria, de triunfo, de la paz Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno Es como el buen aceite sobre la cabeza Buen óleo Que desciende sobre la barba de Arón Y que baja hasta el borde de su vestidura Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion Allí envía a Jehová bendición y vida eterna Cuando habitamos juntos como hermanos Cuando trabajamos juntos como hermanos Cuando confiamos en Dios y construimos esperanza todos los días Y sabemos, sabemos que nuestro pueblo es un pueblo de bendición Es un pueblo de bendición, es un pueblo de oración, es un pueblo de devoción, es un pueblo que da gracias a Dios todos los días Por las rutas de trabajo y paz que estamos recorriendo Hoy empieza la estación primaveral en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur El inicio de la primavera, así lo hemos conocido el 20, 21 de marzo Aunque para nosotros en estas tierras de Mesoamérica Cuando celebramos un día como hoy, un día para que haya más luz Que la longitud del día se alarga Lo hacemos reconociendo algunas señales de lo que en otros lados se ve más claramente La primavera Pero también reconocemos la mano de Dios en días como hoy Y más cuando da inicio otra estación La que llega más luz Más luz a la naturaleza Más sol, pero también a nuestros corazones También a nuestros corazones Y le pedimos a Dios en un día como hoy Y le pedimos al Espíritu Santo Que nos iluminemos, que nos ilumine más y más Para que con esa luz Que se derrama sobre la tierra, sobre la naturaleza y sobre todos los seres vivos Podamos avanzar Reconociéndonos Todos como hermanos Hermanos En la patria que todos queremos Patria unida Patria de bien Patria de armonía Patria de paz Y a esta patria de paz y armonía Llegó Hoy por la mañana Que el secretario general de la Organización Marítima Internacional OMI El hermano Kitak Lim Acompañado por el embajador Arsenio Domínguez Jefe del gabinete de la Secretaría General de la OMI OMI Organización Marítima Internacional Que nos visita Nos hace el honor de visitarnos Fue recibido también por el embajador de Corea Hermano Sho Yun-san Quien nos acompañó en el recibimiento De el hermano secretario general de la OMI esta mañana Y va a desarrollar una agenda intensa Va para Corinto Visita los puertos Salvador Allende También Tiene reuniones Con el ministro de transporte El ministerio La dirección general También Con Hermanos de ProNicaragua Y participa en el séptimo encuentro De oficiales de protección de instalaciones portuarias Que ha organizado La empresa nacional de puertos Y que tiene como objetivo Fortalecer En todos los ámbitos La seguridad de nuestros puertos Fortalecerla cada día más Viendo el marco jurídico De los convenios Que ha suscrito Nicaragua Y que inciden sobre la navegación También Viendo los reglamentos sanitarios internacional Y todo lo que tiene que ver con la protección Y el Buen funcionamiento De nuestros puertos Participan en ese taller Los Miembros de los Comités de Seguridad Marítimos Portuarios Para fortalecer nuestras capacidades Y todas las estrategias Que Enfrentan Cualquier riesgo En el que hacer Marítimos Portuarios Damos la bienvenida Al hermano Secretario General Quien Va a estarse Reuniendo también Con nuestro Comandante Daniel A quien le dará la bienvenida A nuestro país Y destacamos Que El hermano Quita Clim Es graduado En Ciencias Náuticas Con una maestría En Administración Marítima Doctor en Derecho Internacional Y desde 2016 Tiene la responsabilidad De Secretario General De la Organización Marítima Internacional Con sede en Londres En Londres Reino Unido Así que agradecemos profundamente Su visita Y esperamos Que este contacto Con el pueblo nicaragüense Con los esfuerzos que realizamos Con nuestra manera de ser Con nuestra manera de ver el mundo Fortalezca Más y más Las relaciones Entre Nuestra Nicaragua Y la Organización Marítima Internacional Y Reconocemos La eficiente labor De nuestra Embajadora Compañera Ysel Morales Embajadora Ante El Reino Unido Quien ha estado Gestionando esta visita Que hoy Se hace realidad Esta importante visita Muchísimas gracias Por estar aquí En Nicaragua Muchísimas gracias Por Tomarse el tiempo Para Conocer un poco De nuestro país Muchísimas gracias Por compartir Con nosotros Sus conocimientos Su experiencia Luego Compañeros Compañeras Las buenas noticias Que tenemos Como cada día Buenas nuevas Que Podemos dar A nuestro pueblo En el nombre Poderoso De Jesús En Abu Dhabi Dubái Los deportistas Nicaragüenses Con discapacidad Han conquistado Cinco Nuevas medallas Dos de oro Dos de plata Y una de bronce Sujeilín Pérez Mejía Dos de oro En disciplina de natación Entre ayer y hoy Jonathan Avellán Paz Una de plata En atletismo Jonathan Martínez Sánchez Una de plata En natación Juan Urbina Una de bronce En atletismo En total La selección Nuestro país Conquistó Once medallas Cinco de oro Dos de plata Y cuatro De bronce Gracias infinitas A Dios Por estos logros Por estos triunfos Por estas victorias Del deporte Nicaragüense De estos muchachos De estas muchachas Que viajaron Con tanta esperanza Que nos han representado Con altura Damos gracias A Dios Por estas victorias Que son victorias De la paz Y felicitamos A sus mamás A sus papás A su familia A sus barrios A su comunidad Y les reiteramos Que nos sentimos Orgullosos Profundamente orgullosos De todos ellos Y les vamos a dar La bienvenida Expresando Expresando nuestra Alegría Y nuestro orgullo De ser nicaragüenses Todos Y En el Bluefin Nos reporta El compañero Jones Hudson Que se celebra El 75 Universario Del Colegio San José Esto fue ayer Que llegó a Nicaragua En el año 1944 Cumplió 75 años De estar aquí Fue fundado Por los hermanos Cristianos Que llegaron Desde Winona Minnesota Aquí a nuestro país Desde los Estados Unidos Para trabajar En la educación Y aquí han estado Y han promovido Cultura Deporte Han promovido Valores Han promovido Sentido de familia Y de comunidad Han promovido La educación Es un colegio Mixto Hoy Que Va a graduar Bachilleres Al final De este año Dios mediante Un vistoso Desfile Por las principales Calles de la ciudad Y luego Se van a reunir En el auditorio Monseñor Pablo Schmidt Del colegio Van a reunirse Entiendo Si yo Que esto fue ayer Si Esto fue ayer Se reunieron Agradecerle a Dios Por la presencia De este Colegio San José Que ha hecho Tanta labor Desde el año 44 En Bluefield Región autónoma Del Caribe Sur De nuestro país Y Queremos Saludar A la familia Doña Cleotilde Epifanía Espinosa En Las Mercedes Una comunidad En Quesalhuac Que cumplía 104 años Que nació El 4 de noviembre De 1914 Hija Dilecta De Quesalhuac Y hoy falleció Pasó a otro plano De vida Dejando 500 hijos Porque acompañó Porque acompañó Como partera 500 alumbramientos 500 hijos Suyos Va A ser velada Hoy en Quesalhuac Y los funerales Serán mañana jueves En el cementerio Municipal Seguramente Acompañada De las familias Que tanto Han apreciado Y aprecian Su labor Trayendo Nicaragüense A este plano De vida Con la Fortaleza Que nos conocemos La fortaleza De la vida Y del amor Doña Cleotilde Epifanía Espinosa Que dio a luz Por así decirle A más de 500 hermanos Y hermanas De ese municipio Y otra buena noticia Es que vamos adelante Con el programa Bismarck Martínez Desde las alcaldías Municipales Vamos a estar En capacidad De entregar Miles de lotes En los distintos Municipios del país Ya llevamos Casi 4 mil Y vamos adelante Vamos adelante Para Acompañar A la familia De Los departamentos De Managua También En el sueño De tener Su terrenito Y su casita Para sentirse Seguros Para sentirse Cada vez más optimistas Y esperanzados Librando Las luchas De la vida Trabajo Y paz Programa Bismarck Martínez Adelante En el nombre Poderoso De Jesús Luego La feria Atofer Atofer En Camuapa Se inaugura A partir de Mañana 21 En el complejo En las instalaciones Va a exponer En ese Foro Y luego El 21 Por la tarde En el complejo Mañana 21 Rancho Rojo En ese Complejo Se desarrolla La feria Y culmina El domingo 24 Un evento Que atrae A muchos Expositores De ganado De materiales Para la vida En el campo Casas comerciales Artesanos Protagonistas Restaurantes Y Desarrollo De actividades Culturales Apropiada Para una feria Como esta Camuapa Tierra De los sombreros De pita Tierra Dice aquí El compañero Andrés Mendoza Novia De los amores Del sol Y Tierra Del delicioso Morir soñando Dice Andrés Nuestro compañero Allá en Camuapa En la feria Participan Casas comerciales Microfinancieras Restaurantes Emprendimientos 60 emprendimientos Protagonistas De artesanía Gastronomía Comercio Cuero Calzado Textil Vestuario De los departamentos Del país Expositores De ganado Que van a Ofertar Centenares De ejemplares Entre Cementales De gamarra De mayor Genética Y cuido Y ganado De corral De calidad Pero de menor Genética Participan Todas las Instituciones Del sistema De producción Consumo Y comercio En inauguración Estarán Los compañeros Ministros También De El sistema Que conformamos El sistema De producción Consumo Y comercio Mañana Mañana 21 A las 4 De la Tarde Se inaugura La feria Y Luego hay Presentaciones De conjuntos Musicales De ballet Folclórico Apertura Del parque De ferias Exposición Y ventas El viernes 22 Espectáculos Taurinos Presentación De cameratas De grupo De ballet Y Espectáculo Taurino Todos los días Con selección De los mejores Toros De Nicaragua Gran evento Gran evento En esta Famosa Reconocida Feria Atofer Del municipio De Camuapa Tierra Como decía El compañero Julián Andrés Tierra De los sombreros De Pita Y bueno Camuapa Que avanza También Que va adelante Construyendo El porvenir En Managua Tenemos actividades Culturales Y recreativas También deportivas Este fin de semana Tenemos Campeonato Nacional De Natación El jueves 21 Carnaval Bicentenario En la avenida De Bolívar A Chávez El sábado 23 Con desfile De carrozas Y las mejores Comparsas De Managua Festival En grande Fiesto En grande Con el El color Y con nuestro Corazón Lleno De cariño Damos gracias A Dios Por los 200 Años De Managua Nuestra capital Y luego Se entregará Orden Bicentenario A personalidades Destacadas Y habrá Y habrá una gala Cultural Con las mejores Agrupaciones De danza Y música En el Teatro Nacional Rubén Darío El domingo 24 Y a propósito Y a propósito El INIFON Está organizando Certámenes Exposiciones Municipales De arte Y fotografía Promoviendo El dibujo La pintura La fotografía Las manualidades El muralismo Artes gráficas Artes digitales En todos los municipios De nuestro país Hay un plan Ya nacional Con los temas Apropiados Para cada mes Para cada estación Vamos al verano Todas las tradiciones Del verano De la cuaresma De la semana santa Todo eso A todo eso Nos convocamos A reflejar Con las fotografías Que podamos tomar Ahora que todo el mundo Anda celulares Toma fotos Y concursar Para reflejar El alma Nicaragüense En mayo La lluvia Dios mediante Las flores Las frutas Las cosechas Los santos patronos También todos los meses Los santos patronos El mayo ya En el Caribe El mes de la madre Todo esto Graficado Recogido Y concursando Para reflejar La vida Los milagros Que Dios derrama Sobre Nicaragua Todos los días Todos los meses Tomar la fotografía Que reflejen Esos milagros Milagros de la luz Del cariño Del amor De la vida Aquí están también Las tradiciones De los viernes De cuarenta Además de los Viacruces En el departamento De Carazo Se celebra Cultura y tradición En honor Al Cristo negro De esquipulas Hay bailes Hay desfiles Hay comidas Gastronomía Y a propósito También Todos los departamentos Están participando En los festivales De gastronomía De cuaresma En nuestro país Y vamos a ver Quién es el mejor Cuando se celebre El certamen A nivel Nacional La Procuraduría General De la República Está entregando Más de mil Títulos de propiedad A través del Ministerio de Gobernación A diferentes Asociaciones Que participan Continuamente De encuentros Aquí hay retirados Aquí hay hermanos Y hermanas Que han trabajado En el Ministerio De Gobernación Bueno Recibirán Títulos de propiedad En los próximos días Dios mediante Tenemos también Compañeros Compañeras La actualización Del mapa nacional De turismo Que se está trabajando Para presentarse Dios mediante El 8 de abril Incluyendo ahí Todas las nuevas Rutas turísticas Santuarios Orquídeas Paseos Miradores Todo lo que Hemos venido Trabajando Y asegurando Para que Nuestra Oferta turística Reúna Todo lo que Somos Y al mismo Tiempo Presente Lo que somos Como atractivo Para las visitas De otros pueblos Las visitas De hermanos y hermanas Que llegan De otros países Los pájaros Las mariposas Las flores Todo esto Incluido en el nuevo mapa Nacional de turismo Que está Actualizándose Y que se presentará Dios mediante El 8 de abril Doctor Guillermo González Está participando Está participando En la reunión De el centro Para prevención De los desastres Naturales En América Central Pero nos envía Los reportes Desgraciadamente De los incendios Y de los sismos Que gracias a Dios No fueron mayores A 4 grados Y reporta también Un sismo Para el área Centroamericana De 6.2 En las islas Va Nuatu Sin reporte De Alerta De tsunami Tenemos La alcaldía De León Avanzando Precisamente En la Reconstrucción De lo que perdimos El año pasado Como resultado De las tinieblas Del odio Que enloqueció Algunas personas Durante cierto tiempo Pero no todo el tiempo Porque Dios Nuestro Señor Dispone Amor Cariño Fraternidad Luz Solidaridad Generosidad Bondad Entre los nicaragüenses Estamos avanzando En la construcción O reconstrucción De lo Que en ese momento Se destruyó El odio Lo destruyó Y nunca más No volverá La oscuridad De la oscuridad Hemos ido a la luz Y estamos reafirmando Que queremos vivir Con luz Con cariño Como el pueblo bueno Pueblo de Dios Que somos Se va avanzando Además En la construcción Del paseo De los poetas Rubén Darí Que consiste En un Espacio Peatonal En el centro histórico De la ciudad De León La histórica También Ciudad de León Desde el antiguo Palacio Comunicaciones La primera etapa Va Ese antiguo Palacio Comunicaciones Hoy es el Museo De los Combatientes Históricos Hasta la iglesia De la Mercedes Es la primera etapa Y la segunda etapa Es del parque central Hacia la esquina Del convento San Francisco La primera etapa Se entrega Dios mediante El 15 de abril Iluminación Con faroles Estilo colonial Ornamentación Con árboles De madroño Mobiliario Urbano Bancas Cestos Para basura Mejoramiento Y revestimiento De las calles Para el disfrute De las familias De León Y de los visitantes Porque León Gracias a Dios Tiene muchas visitas Y un proyecto Como este Va a atraer Más y más Visitantes Y va a reunirnos También Más y más Familias de León Familias del resto Del país Familias de otros pueblos Nuestra policía Nacional Nos reporta Que gracias a Dios No hubo fallecidos En accidentes De tránsito En las últimas 24 horas Ni muertes Homicidas Continúa con todos Sus planes De aseguramiento De la vida En nuestro país Y se firmó Esta mañana El acuerdo específico Para producir plantas Y hortalizas En Nicaragua Lo firmó El embajador De la República China Taiwán Compañero Jaime Wu Y la directora Del INTA Instituto Nicaragüense De Tecnología Agropecuaria Compañera Claudia Cárdenas Este acuerdo Nos va a permitir Apoyar A nuestro sistema De producción Fortalecerlo A través de la implementación De nuevas técnicas Y tecnologías En plantas Y hortalizas Y los expertos Y voluntarios Taiwaneses Que están en nuestro país Garantizan La transmisión De todos estos conocimientos Que mejoran Nuestras capacidades Productivas 300 familias Productoras De café Están Siendo capitalizadas En Ginoteca 5 millones De Córdobas Para construir Infraestructura Productiva Y almacenamiento De herramientas E insumos Agrícolas También Talleres De gastronomía Todo esto Desde el MEFCA Sobre nuevas técnicas Gastronómicas Y también De refrescos También de cocteles Esto es En la Escuela Hotel Casa Luxemburgo De Inatec Para mejorar La oferta Del sector De gastronomía En este verano De amor 2019 Y 300 Pequeños productores Acompañados En las minas Para agregar Valor Y transformar Los productos Derivados Del cerdo Y las aves Con buenas prácticas De higiene Y De manejo De los Residuo Sólido Importancia Se refleja La importancia De la organización Para la gestión Y comercialización De los productos Ministerio De salud Inaugura Remodelado Los puestos De salud De la zona De casco urbano Del municipio De acoyapa Y de la comunidad Bulún Del municipio De santo domingo Chontal Jornadas especiales Con adultos mayores En el centro nacional De oftalmología Entregando lentes Y realizando exámenes O realizando exámenes Y entregando lentes Las enfermedades epidémicas En esta semana Este era el balance Que me faltó El día de ayer 15% menos En dengue 28% menos En malaria 10% menos De casos de neumonía Y 11% menos De muertes Por esta causa Así que Leptospirosis Si tuvo Un leve incremento Pero tenemos El 47% Menos Que el año pasado Y El año pasado En influenza A estas alturas Teníamos nada más Dos casos Llevamos cuatro Casos Este A estas alturas También Ministerio de educación Capacitaciones Con directores De centros educativos De primaria Institutos de secundaria Para mejorar La calidad educativa Administrar Gestionar Y También tenemos Encuentros Con docentes De primaria Multigrados Para identificar Las mejores prácticas Y experiencias Pedagógicas Para cuidar Los ambientes escolares Estamos trabajando Una nueva cartilla Escuelas Bonitas y limpias Para el sentido De responsabilidad Que debemos compartir En el mantenimiento De nuestros Centros de estudio Y hay talleres De danza folclórica Con docentes Y estudiantes De secundaria De Chinandegui León Impartiendo Estos talleres Querido compañero Y maestro Folclorista Ronald Abudo Producción De plantas Sanas De frutas Y hortalizas En Nicaragua Con una inversión De Ocho millones De córdobas Y la participación De 28.500 Protagonistas Esto lo está enviando El Instituto De Tecnologías Agropecuarias INTA Para mejorar La productividad De las frutas Y hortalizas Con mejores Tecnologías El INAFOR Campaña de prevención Hoy se lanza Para controlar Incendios forestales Dios mediante Y agropecuario Esto es en Nueva Guinea En la comunidad Mar de Plata El día de hoy Loma Linda Priensapolca Región Autónoma Costa Caribe Norte Ahí estamos Inaugurando energía Para 200 hermanos Y hermanas Con una inversión De 700.000 Córdoba Nos reporta El compañero Salvador Mansell Así estamos Compañeros Compañeras Trabajando Para ir adelante Con mucha fe Sabemos Que Dios Nos da Su misericordia Para siempre Porque hizo los cielos Hizo la tierra Es el único Que hace grandes maravillas Y nosotros Pertenecemos Cada uno De nuestros Nuestras almas Pertenece a Dios Todos los días Que es lo que pedimos Que nos ilumine Que nos dé Sabiduría Que nos dé Más entendimiento Sabemos que Su misericordia Es para siempre Y sabemos Que el sol Para que nos dé Los días Es parte De la creación De nuestro Señor La luna Y las estrellas Para que señoreen En la noche Porque para siempre Es su misericordia Extiende su mano Fuerte Y su brazo Porque para siempre Es su misericordia Él Dividió el mar rojo En partes Porque para siempre Es su misericordia Hizo pasar a su pueblo En medio de él Porque para siempre Es su misericordia Y arrojó a Faraón Y a su ejército En el mar rojo Porque para siempre Es su misericordia Al que pastoreó A su pueblo Por el desierto Porque para siempre Es su misericordia Y estas son Palabras que reflejan Los contratiempos Las dificultades Los desafíos Que enfrentamos Con fe en Dios Y sabemos Que podemos Pasar En medio De los mares Con la fe puesta En Dios Nuestro Señor Y la fuerza Que él nos da Porque sabemos Que tenemos su oído Sabemos Que nos pastorea Por cualquier desierto Sabemos Que para siempre Es su misericordia Que nos rescata De cualquier abatimiento Que nos rescata De cualquier enemistad Que nos da alimento A todos los seres vivientes Por eso le alabamos Por eso le cantamos Por eso le bendecimos Por eso sabemos Que vienen Que vienen para nuestro país Bendiciones En su nombre Para su gloria Para gloria de Dios Vienen bendiciones Y la principal bendición Es que seamos capaces De forjar La unidad Para trabajar Juntos Como hermanos Como familia Nicaragüense La principal bendición Es la que nos manda Cuando nos dice Cuán bueno Y delicioso Es habitar Los hermanos Igualmente En uno Es como el buen óleo Sobre la cabeza Es como el buen óleo Sobre la cabeza Y es como el rocío Que desciende Sobre los montes Y allí Envía a Jehová Bendición Y vida eterna Las bendiciones Vienen Las bendiciones Llegan Las bendiciones Están En nosotros Fortaleciendo Nuestra capacidad De entendimiento Abriendo corazones Abriendo corazones En el poderoso Nombre de Jesús Abriendo El corazón De cada uno De nosotros Al entendimiento La fuerza De nuestro espíritu Dispuesta Al entendimiento Al entendimiento A la fraternidad A la paz Para Nicaragua Al amor Entre nosotros A saber Que amamos a Dios Como a nosotros mismos Y amamos al prójimo Como amamos a Dios Compañeros Compañeras Nuestro comandante Daniel Nos abraza A todos Vamos a estar Como decíamos Ayer Inaugurando El proyecto Bicentenario El paso A desnivel Nejapa Los próximos días Vamos a estar Entregando A las familias De Managua Una obra De progreso En el nombre Poderoso De Jesús Gloria a Dios Decimos nosotros Cuando entregamos Esas obras Damos gracias A Dios Y Pedimos Invocamos Seguir Iluminados Por Él Guiados Por Él De su mano Para su gracia Para su gloria Invocándole Todos los días En oración En clamor A Dios Para que Las victorias De la fraternidad De la familia Del sentido De familia De la verdad Esas victorias Nos lleguen Sean Y Nosotros Que Debemos Producirlas Las habitemos En el nombre Del Señor Gracias compañeros Compañeras Y vamos adelante Con mucha fe Con mucha esperanza Y con toda Nuestra confianza En Dios Nuestro Señor Porque sabemos Que su misericordia Es eterna Gracias compañeros Gracias Quau Voces Lo De la FRecués De la De la De dé Que su De la Guill December De la